¡Vamos! ¡Una libre, su lleno ha ayudado! ¡Una brisa se cruza también! Este campo de flores volados que escogre a pedirle Cortenosa en la blanca montaña que se dio por printing, Señor que se dio por printing, Señor que se va, que tranquilo se baña El hombre del futuro es el sol Y ese mar que tranquilo se baña El hombre del futuro es el sol Tú se baña, recibe los votos Por recibe, luchar a los muros Que la trumpa será de los libres Que el asilo contra la opresión Que la trumpa será de los libres Que el asilo contra la opresión Que la trumpa será de los libres Que el asilo contra la opresión Que el asilo contra la opresión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!